¿Listo? Sí ¿Cómo se siente? ¿Qué cree que va a pasar mañana? Pues muchas cosas porque hemos estado esperando este momento hace 3, 2 años, no sé Como nos dieron la cita, fue sorpresa y pues ni lo pude precisar nada y pues todavía no estoy preparada ¿Qué te parece Luis si hacemos una recapitulación? Sí De toda esta aventura Todo comenzó cuando yo tenía 11 años Sí, 11 años ya Ya vi pa' 14 este año Todo comenzó cuando yo tenía 11 años Y pues yo salía mucho a jugar Corría mucho, jugaba a escondite, llevaba muchas cosas de correr Entonces de la nada dejé salir como un mes Porque corría me cansaba mucho, me mareaba mucho, me fatigaba mucho Me aburría y pues me quedé como un mes sin salir Hasta que volví a salir después de un mes A la semana volví a jugar normalmente Entonces estaba jugando fútbol Me cansé muchísimo Como les dije a mis amigos que me iba a ir porque ya me sentía re cansada Mi mamá menos mal estaba cerca porque casi me desmayó porque ya estaba re cansada Me ajusté en el corredor de una casa Mi mamá me vio, fue por mí, me llevó a la casa de una amiga y allá me arroparon con una cobijita Me dieron agua panela Pero eso es uno de los tantos síntomas Y otro es que es muy chistoso Esos son clases virtuales Habíamos salido a descanso Yo me fui a un gana-gana a recargar diamantes Caí y ahí sí literalmente que me desmayé Uno escucha así como a lo lejos Y uno no se puede mover ni nada Entonces habían unos constructores Me vieron y gritaron y llamaron a mi mamá Esos constructores me llevaron para la casa Y allá fue una amiga que era enfermera Entonces me iban a poner suero Y eso es una de muchas Ya después de eso es que básicamente comienzan Sí Para ese entonces Camila estaba en Corea Muy lejos de Colombia Entonces ella me había visto que yo estaba fatal Me sentía horrible Estaba amarillo Estaba pálido Entonces me hicieron un cuadromático En el cuadromático pareció que yo tenía leucocitos Defensas Lóbulos rojos Rebajitos La persona que realizó su examen Y me acuerdo que era una señora Que le dijo a ella Puede tener cáncer ¿Cáncer? ¿O puede tener otra cosa? Yo quedé como... ¡Choc! De ahí me llevaron a un hospital Sugirieron que me llegaran a un hospital especializado en cáncer para niños Duré un día durmiendo en ese hospital en Camila En los pasillos De ahí me pasaron patina al T Muy buen hospital Que ese es especializado en cáncer Llevaron para UCI El doctor Me llevaba muy bien porque él también jugaba Free Fire Y yo ahí era re Free Fire Me llevaba muy bien con él Y me había dicho Una de tres Puedo tener cáncer Que eso se pasa dos, tres añitos rapidito Y yo le dije ¿Cómo puede tener parásitos? Que en una o dos semanas sale de acá Era otra No me acuerdo la otra Tenía como que la expectativa de que fueran parásitos Llegó como el doctor Que revisa a los niños Se llama el doctor Zaita Pasaron una Pongámosle una semana y media O dos De solo exámenes Ahí Creo que habían llamado a Camila A Diana y a mi mamá Hablaron con ella Le dijeron que yo ya tenía cáncer Me tenían que hacer quimioterapia Entonces el doctor fue a hablar conmigo Yo ya me lo veía venir Ni lloré ni nada Pues ya se veía venir Para mí Solo me lo dijo Y como que otra vez Quedé en shock Ni lloré ni nada Yo solo quedé así en la camila Y pues quedaba la expectativa de que iba a pasar Y pues ya el resto es historia O sea que en resumen Eso es por encima Sí, por encimita Para las personas que siempre se han preguntado Cómo fueron los síntomas Esa es una de muchas Sí, una de muchos síntomas Porque Luis Antes de él Hicieran ese cuadro hemático Más o menos a mediados de abril Como desde agosto, septiembre del 2020 Ya tenía síntomas Sí Luis en diciembre del 2020 Lo pasó en un hospital Porque en el hospital decían que era El hígado Una infección En ese tiempo no se podía venir Que era cáncer Porque me dolía mucho, mucho el estómago Pues es raro, ¿no? Me hacían mucho examen Duré como un mes allá interno en ese hospital Terminaron diciendo que era Una infección de una bacteria en el hígado Y pues yo llegué a la conclusión Porque en ese momento Yo estaba comiendo muchas papas Y muchas cosas picantes Entonces yo llegué a la conclusión Que fue por culpa de eso Entonces todos los síntomas que tuve Pues los ignoramos un poquito Pensando que se me iba a quitar Con los medicamentos que iban para el hígado Cuando no hicieron nada Porque no tenía nada en el hígado Y pues eso es lo peligroso De esta enfermedad Porque es como una enfermedad fantasma Que ataja a diferentes lugares del cuerpo Y puede engañar a los doctores Cuéntanos ¿Cómo fue tu experiencia en el hospital? Desde el interior Para mí, mi opinión Muy bien Pues porque le ponen mucho cuidado a los niños Se preocupan mucho por los niños No como en otros hospitales Ya, ya No, no, no Se tenía que sí, se dijo Desde mi experiencia en el hospital de Ibagué Me pareció un hospital reyén Pero en el de Bogotá Pues no tuve la mejor experiencia del mundo Pues porque Bogotá es una ciudad muy grande Y pues ya es otra cosa ¿No? Pero en el de Clean Altec Muy bien Porque le ponen cuidado a los niños Se preocupan mucho por los niños Las enfermedades son muy amables Y pues la comida Bien La quimioterapia es otra cosa Porque la quimioterapia de síntomas De vomitar y muchas náuseas A mí me atacó como esos síntomas Como las dos semanas o al mes O al mes y medio Más o menos Al principio la comida no era muy rica para mí Yo comía toda esa comida Después de ese mes para adelante Me fue más o menos mal Pues porque yo no comía No me dan ganas de comer Pues por las náuseas El vómito Pues eso es lo que da la quimioterapia Ya como al siguiente año de eso Ellos veían que yo casi no comía Y pues yo estaba muy bajito de peso Entonces ahí me tuvieron que poner una sonda Un tubito más o menos En el que se lo pasan por la nariz De la nariz llega como al estómago Y ahí le pasa pediashur El pediashur es muy bueno para los niños Porque les ayuda a subir de peso Y tiene muchos nutrientes Entonces ahí me pasaban pediashur por la sonda Y ahí yo subí mucho de peso Parecía un puñuelito Y se me quitaron las náuseas Y ahí yo comía normal Entonces me pasaban el pediashur por la sonda Y yo comía y no me llenaban No me llenaban Entonces le subían a la cosa del pediashur Hasta que vieron que yo ya estaba obeso Por decirlo así Entonces me quitaron la sonda Y ahí comía normal Pero básicamente mi experiencia en el hospital Bueno, desde mi punto ahí está Muy bien, recomendado Si sus hijos están enfermos Si sus hijos les picó una lacrán Porque así le pasó al hijo de mi tía ¡Yo lo sé! No, pues a mí me llevaron a otro Pero a mí también me picó una lacrán Pero me llevaron a otro Ok Luis, volvamos al pasado un poquito ¿Cómo se sintió al volver a casa Por primera vez después de estar dos meses en el hospital? Seamos sinceros Muy feliz yo Estaba estar en el hospital Y pues de hecho Yo me ponía tan Tan triste en el hospital Me da pena Que un día Yo me craneé todo eso Porque ya cansado en el hospital Internado Ya estaba cansado yo Entonces Y yo dije De aquí Yo me escapo Entonces me llevaron Me pesaron Me dieron Y yo dije El Chapo Guzmán Me fui Hice que me iba Me escondí Porque uno baja en el ascensor normalmente Iba bajar por las escaleras Porque no sabía usar el ascensor Entonces iba bajar por las escaleras Y todos fueron a perseguirme Yo soy tan inteligente Que me había craneado todo Y me escondí detrás de la puerta Y yo me sumí así tantico Y estaba mi mamá Y las enfermeras Pasar tres minutos Escuchó el micrófono El niño Luis Lanchero Se lo juro El niño Luis Lanchero Se ha escapado Luis Hernando Lanchero Serrera Lo necesitamos Si Si alguien lo ha visto Infórmenos Así Está igual Entonces ahí me dio miedo Entonces yo Yo me armé de valor Salí de la puerta Y al momentico Llegó mi mamá Y... ¿Usted qué le pasa? Voy a llamar a Camila Y ahí llamó a Camila Ya Camila se puso re brava Me regañaron Yo reflexioné Yo me puse a ayudar Porque es que yo reflexioné Y yo Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Entonces yo reflexioné Yo creo que el otro también tenía pena la verdad Porque es que ¿Cómo va a escapar? Voy a contarle a Diana Que Diana no es tan penosa como la mía Diana como que también le hacía daño a las encerradas ¿No? Porque la habitación que estábamos Era grandecita Y había una ventana grandísima Diana le hacía mucho daño a las encerradas Entonces ella hacía ¿Será que si yo le pego un puño a esto Me puedo escapar? ¿Podemos salir de acá? Y ella hacía así Y mi mano era la ventana grande Ella hacía así Y yo también Y yo Pero no creo Yo decía pero no creo O tal vez sí Entonces sí, ella como que le quería pegar Quería destrozar ese ventana para salirnos Y pues en este momento parece chistoso Pero en ese tiempo era estresante Más con que yo me quería volar de ahí Era muy estresante como para mí Para mis hermanas y para mis papás Y pues no Ahorita no tomen a mal Pero también entiéndanme Porque los síntomas de la quimioterapia Las náuseas El vómito Que yo no tenía mis crespos El encierro La depresión que yo tenía Porque me tenía llorando Me tenían muy estresado Y pues el hospital ya dije Muy bueno, buenísimo Pero me tenía muy cansado Porque el encierro y todo eso Y pues la pelea con el cáncer es horrible, horrible Por eso tienen que ponerle mucho cuidado a sus hijos Y darle muy buena comida Luis ¿Cómo se sintió a saber desde un principio Que literalmente nunca volvería a tener una vida normal? Yo a veces cuando llegaba a mi casa Duraba una semana en mi casa Y escuchaba y veía a los niños gritar por allá, correr Entonces yo me daba depresión Y pues no, no me podía Me atacaba, me atacaba La depresión que no tenía Me ponía sentimental No lloraba Solo me ponía muy triste Jugaba todos los días con un amigo Que se llama Samuel Felipe Pipe Todos los días jugaba Free Fire Aún seguí jugando Free Fire Mi mejor amigo Me acompañó en la situación Y puede ser Entonces sí, por eso es mi mejor amigo Pero sí, me sentí muy triste Porque escuchaba a los niños de afuera Gritar, jugar Yo tenía muchas ganas de salir a jugar Jugar fútbol Porque yo tapaba mucho Y pues Me desciende a mi espina Entonces yo No, en serio Sí Ahora no me dan ganas de salir a jugar Pero en ese momento sí Estoy muy triste En cuanto a mi futuro Tengo que estar yendo a chequeo Controles allá en Bogotá Literalmente toda la vida Ojalá me los pasen para clinar el té El mejor hospital del mundo Acá no iba gay Porque en Bogotá Viajar en carro 16 horas Ida y vuelta De acá iba gay a Bogotá Es peligroso Y pues a mí me preocupa Yo, Luis Hernández, Sánchez Herrera No me quiero morir Y pues aunque son chequeos Para toda mi vida Prefiero estar en chequeos A no estar internado en un hospital 4, 5, 6, un año, meses ¿En algún momento llegó a pensar Que se iba a morir? La verdad No sé Como que sí Y como que no Al principio como que no Pues porque yo mantenía Con expectativas muy altas No digamos que muchas Porque me quería escapar ¿No? Expectativas altas Actitud algo baja Pero al principio como que no Como que lo dudaba Yo decía Voy a salir de esta Sí, yo puedo salir de esta Pero al final Cuando las quimioterapias iban bien Los resultados salían mal Porque en un momento El cátcel podía estar como En 1.8 Digámosle Que eso es muy bajito Y al siguiente mes Con la siguiente quimioterapia Podría estar en 3.8 Pongámosle De 1 a 3 Muy alto Y pues en vez de bajar a 0 Subía Y cuando estaba alto Bajaba a 1 Pero volvía a subir Entonces yo en ese momento Como que si yo decía ¿Será que me muero? ¿Será que no? Yo decía Damn, quiero más quimioterapia Todos los días decía No quiero más quimioterapia No quiero más quimioterapia Y ahí yo me ponía a llorar Los doctores como que ya me tenía Empezar por decirlo así Entonces el doctor propuso Una última quimioterapia Se llama limotumoma Que esa quimioterapia Es muy fuerte Tan fuerte Que puede dar convulsiones Y uno se puede morir Por el momento Soy el único niño en Ibagué Que le han puesto esa quimioterapia Este tipo de tratamientos Se van como muy nuevos Acá en Ibagué Y en todo el Tolima El doctor habló con doctores de Bogotá Y ellos le aconsejaron al doctor Saeta El doctor de Ibagué Que probaran el limotumoma Que es la quimioterapia Que puede dar convulsiones Y pueden morirse La cual es la quimioterapia muy fuerte Y carísima La cual La EPS que teníamos Que tenemos La quería pagar Porque son unos tacaños Hay que admitirla Hasta que presentaron la tutela Ahí sí la quisieron pagar En muchas noches Yo me podía Despertar a las 3 Mirar la vista El horizonte El lago Yo me ponía a reflexionar La verdad Y pensaba Será que es algo de esta Será que me mero Me pueden dar convulsiones Y al final Gracias a Dios No ocurrió nada Las convulsiones no me dieron Hay un único niño En Ibagué Y en Tolima Que le han puesto Esa quimioterapia Porque es muy fuerte Muy cara No la quería Costear Y gracias a esto Ojalá que Si algún niño En este momento O más adelante En mi ciudad O en el departamento Del Tolima Le pueda dar Una enfermedad así de grave Ojalá la EPS No se hagan los tacaños Y puedan pagar El tratamiento Pues porque así fue conmigo Y ojalá todo reaccione De la misma buena manera Que yo reaccione A esa quimioterapia Luis ¿Qué piensa de que su historia Se haya compartido en Youtube? Una pregunta muy interesante Para Camila No fue como Para mí No, fue como más normal Pues no fue nada planeado Simplemente se dio Pues que más atrás Yo venía apareciendo En uno que otro Vídeo de Camila Y simplemente cuando Me dio la enfermedad Camila seguía grabando Normalmente sus blogs Uno que otro vídeo Me iba apareciendo Y a mí me gustaba Y pues es el trabajo De mi hermana Era el momento Pues el que estábamos pasando todo Y Camila nos ayudaba mucho A nosotros A mi papá A mi mamá Todo se dio naturalmente No me daba pena Me gustaba aparecer en los videos Y pues gracias a los videos Ustedes y muchas personas Aprendieron más de esta enfermedad Y ven como esta enfermedad Es bien de dura Y la realidad Los videos muestran mucho la realidad Como nosotros lloramos Pasábamos por momentos difíciles Y pues no solo me afectaba a mí Sino a toda mi familia Todos los momentos Yo me sentí muy acompañada Gracias a los bonitos comentarios de ustedes A veces yo contestaba los comentarios Me sentía muy feliz A veces lloraba Pero de la felicidad De los comentarios Todos bendiciéndome Deseándome el bien a mí Y muchas cosas buenas Ok Luis Pues define tres palabras De cómo se sintió todo este proceso Tres palabras Pues que tres palabras Me corto Si Entonces Raro Miedo E incertidumbre Raro porque se me hacía muy raro Para mí Aunque yo ya anteriormente Ya mantenía algo enfermo Pero se me hizo como algo nuevo Porque estar Más de un mes en el hospital Eso y es Todas las noches Vigilándome En UCI con yo Los asparaticos Moritoneándome Que no me es que para Moritoneándome Y frecuencia cardíaca Y pues Antes de yo tener Mis super catetes Me mantenían Cogiéndome venitas Porque mis venas son redilgadas Entonces Llego a un punto en el que Ya Por decirlo así No hay más venas El catete Está conectado a una vena A una vena cercana Al corazón Y ahí ponen una aguja Está todo conectado Quimioterapia Los líquidos Para que Mantenla yo hidratado Porque yo siempre he sido De tomar mucha agua Pero en esos momentos Deje de tomar agua Entonces me ponían líquidos Y quimioterapia En sí Muchas cosas que para mí Fueron muy raras Y nunca pasaron por mi mente Que yo iba a pasar Por estos momentos Miedo Aunque ya lo dije No tenía mucho miedo A que morirme Pero en las mañanas Madrugadas Noches Yo me despertaba Muy temprano Veía el horizonte Reflexiona Incertidumbre Pues porque Yo no sabía Que iba a pasar de aquí En otro mes No sabía si El cáncer iba a subir O iba a bajar Era una constante pregunta No sabía que iba a pasar De aquí un mes O de aquí A uno o dos años De como yo seguiré Luis ¿Cuál es la reflexión De esta historia? Pues la reflexión De esta historia Es que Hay que estar Todos unidos en familia Y uno comer bien Alimentarse bien Porque como ya dije al principio Muchas enfermedades Como el cáncer Puede ser enfermedades Fantasmas Que pueden empezar Por un dolor En una pierna En un brazo A mi que me convenzo En dolores de estomago Entonces Si tienen que estar Pendientes de sus hijos Pendientes de ustedes mismos Estar ustedes en familia Reunirse Quererse Amarse Y ser muy positivos De que van a salir De esa enfermedad Porque aunque El trayecto de la enfermedad Puede ser algo largo Si no es positivo Se puede pasar rápido Y pues en fin Todo esto me enseñó De que tengo que ser Muy apreciado Con mi mismo Con las personas A mi alrededor Con lo que me dan Porque Es muy bueno uno Levantarse una mañana Y saber que no está bien Porque yo no apreciaba eso A veces Yo estaba bien Y no lo apreciaba Porque con el simple hecho De un niño Estaba acostado Despertar Y saber que no le duele nada El cuerpo a uno No le duele las piernas La espalda El estomago Para mi Es lo mejor de la vida Después de más de dos años De incertidumbres Miedos Preocupaciones Y muchos dolores Llega al final De esta travesía Un capítulo de mi vida Que tiene un final feliz Muchas gracias A quienes me acompañaron A través de YouTube Gracias por todos sus comentarios De ánimos Oraciones Y buenos deseos Siempre que lo leía Yo era el más feliz Desde esa camilla Este será el último video Que subiré este canal Porque será el final De esta historia Cerraremos con broche de oro Este capítulo Que no solo vivimos Mi familia Y yo Y ustedes Los quiero mucho Y muchas gracias No, Camila ¿Qué le pasó? Quiero llorar Los quiero mucho Y muchas gracias Por haber vido conmigo Toda esta historia Chau Amén.